Queridos amigos, la verdad es que como educadora, como periodista, son pocos los niños que he conocido, como conocí a Joan cuando tenía 5 años, que tuvieran tanta disposición para las artes en todas sus manifestaciones. Compartimos unas vacaciones y Joan era capaz de cantar, bailar, pintó como, prácticamente, no como un adulto, pero como un pintor experimentado de su edad. Inmediatamente le expliqué cómo hacerlo. El dibujo, le dije siempre que era muy importante para todo artista plástico, lo entendió inmediatamente y no le molestaba hacer ejercicios de dibujo. Después trabajamos con barro. El barro lo entendió de inmediato. Le gustó mucho modelar el barro, hacer figuritas, lo que se espera para un niño de su edad. Pero aparte de lo que se le indicaba, él era muy creativo e inventaba otras figuras, aparte de las que eran de ejercicio. Fue una delicia trabajar con Joan Fortaleón cuando era pequeño en nuestro taller, en nuestra casa. Era delicioso porque él captaba inmediatamente todo lo que se le enseñaba. Obviamente se trata de un artista nato. Es decir, que por más que ha tenido formación, por suerte, es importante, venía ya con la vocación. Esa vena artística la ha desarrollado plenamente. Yo considero a Joan Fortaleón en el día de hoy, como hoy día, más bien, en este momento de su vida, como un artista completo. Porque a lo que les he mencionado, se agrega lo siguiente. Ya él tenía como siete años y yo había comenzado mi programa de televisión en Televida, más y más, Telediario del Hogar, junto con mi hermana, Belkis. Comenzó a ir a Televida conmigo en unas vacaciones de verano, diariamente. Entendió muy rápido cómo es la producción de televisión, el área de dirección de cámara. Él anduvo todo el canal todo el tiempo porque los que trabajaban allá le cogieron mucho cariño. Y aquel niñito de siete años, seis o siete años, se convirtió en un pequeño técnico de televisión en cuanto a producción se refiere. En esa época estaba el oso Carflito, que para él fue muy impactante. Era el único oso azul, un muchacho que se disfrazaba de oso, para entretener a los niños en Televida. Y es de muy grata recordación para todos, ese personaje. Él nunca lo ha olvidado. Quiero insistir en que él siguió desarrollándose como artista. Ya en su edad más adulta comenzó a escribir. Juan Pantaleón escribe poesía, escribe prosa y es un verdadero escritor de teatro. También dramatiza sus obras de teatro y de otros autores. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo menos que puedo decir en el día de hoy es que se trata de un artista completo. Ahora, vamos a ver.